El 30% de los pagos ya efectuados, a partir de enero para garafecha. Ya ve que ha habido muchos comentarios adversos de mucha gente que no ha querido reestructurar. Yo fui a la plática que realizaron en el banco y me convencí por mí misma con los números que me mostraron en mi caso particular.